Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y uno de los máximos referentes de la derecha boliviana, fue detenido por la justicia de su país por su participación en el golpe de estado que derrocó a Evo Morales en el 2019, miembro de una de las familias más ricas de Bolivia, es un auténtico hijo de la rancia oligarquía de El País Altiplano. Ya desde su juventud militó en movimientos de la ultraderecha, empleaban la violencia armada para imponer su voluntad, como no podía ser de otra manera se formó y enriqueció en las empresas de su familia, además presidió una de las organizaciones más representativas de la élite boliviana, desde la cual participó en el golpe de estado, los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Camacho fue capturado por la causa que investiga la justicia boliviana y que se conoce como golpe de estado 1, a diferencia del caso denominado como golpe de estado 2, en el que fue condenado a 10 años de cárcel la expresidenta de facto, Yanine Áñez, y los ex comandantes del ejército y la policía. En este apartado se investiga al resto de los derechistas que participaron. En total son 25 personas las que han sido denunciadas ante la justicia, entre ex ministros de la dictadura, autoridades locales y líderes de la actual oposición derechista. Todos ellos forman parte de la oligarquía boliviana que no cejó un instante de maquinar para derrocar a Evo, ni bien asumió como presidente allá por enero del 2006. La justicia ahora los investiga por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del estado, atribución de derechos del pueblo, conspiración, atentados contra el presidente y otros dignatarios, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio. Las pesquisas judiciales tendrán que determinar su participación en una reunión clave, llevada a cabo el 10 de noviembre, el mismo día del golpe, en la cual se habría acordado poner en la presidencia a Áñez, con la cual se comunicaron vía telefónica para preguntarle si aceptaba. Es en esta reunión que tuvo lugar en la Universidad Católica de Bolivia, fue que se configuraron los delitos de sedición y conspiración que posteriormente conducirían a desatar toda la violencia de estado en el país, pero especialmente en Sacaba y Sencata. Para consolidar el golpe de la democracia y el nuevo régimen inconstitucional. En el cónclave, la derecha boliviana discutió de qué manera tomar el poder del estado para cubrir de un manto de legalidad semejante a crimen. Claro que este no fue el principio del golpe. Antes se sucedieron el desconocimiento de los resultados de las elecciones de octubre ganadas por Evo y los 21 días de protesta violentas encabezadas, entre otros, por Camacho. Pero es posible afirmar que todo comenzó incluso antes. De hecho, el propio Camacho, antes de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, afirmó que no reconocerían el triunfo del MAS en primera vuelta. Posteriormente, el gobernador de Santa Cruz fue uno de los líderes de la campaña que tachó de fraude los comicios que sirvió de fundamento al golpe. Pero Camacho también tiene que responder por otros hechos de aquel asiago fin de año del 2019. Por ejemplo, tendrá que aclarar sus vínculos con los grupos de resistencia juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, que una vez integró quienes sirvieron como fuerza de choque en aquel entonces, desatando el terror entre el pueblo masista. En el caso de la Unión Juvenil Cruceñista, las interrogantes se tornan más acuciantes. No solo porque supo ser su vicepresidente, sino porque se han puesto a la cabeza de los disturbios por la aprehensión de Camacho. Este también tendrá que explicar su rol en el financiamiento del golpe por parte de los empresarios cruceños, quienes llamaron inversión a estos dineros. Lo que no genera ninguna duda es su activa participación en el golpe. Esta quedó más que confirmada cuando salió a la luz un video grabado en el que reconocía que su padre, José Luis Camacho, había alcanzado un acuerdo con militares y policías para derrocar a Evo, con la mediación de Luis Fernando López, quien luego se convirtió en ministro de Defensa de Áñez. En la grabación se puede escuchar a Camacho decir, fue mi padre, quien cerró con los militares para que no salgan a reprimir. Fue por esa razón, hablar con ellos, a coordinar todo. Fue Fernando López, actual ministro de Defensa. Es por eso que él está de ministro de Defensa, para cumplirles los compromisos. Los dichos del golpista en este caso se ajustan totalmente a los hechos. Ni la policía ni los militares ordenaron reprimir la inusitada violencia de la derecha en las calles. Pero estos mismos mandos, una vez consumado el quiebre democrático, no tuvieron ningún problema para acometer las tragedias de Sacaba y Sencata. En el video, el actual gobernador de la rica provincia de Santa Cruz, y que por aquel entonces oficiaba como presidente del Comité Pro Santa Cruz, uno de los movimientos que organizaron las movilizaciones contramorales, también admite el pacto con un dirigente que le ofreció 6.000 mineros armados con dinamita para derrocar al gobierno del MAS. Según cuenta dicha persona, cuya identidad no reveló, se le acercó el 5 de noviembre del 2019, días antes del golpe de Estado en el aeropuerto de El Alto, donde le realizó la generosa oferta. En el video, que fue grabado luego de consumado el derrocamiento, durante un acto de descubrimiento de un mural en honor al propio Camacho, el derechista explica. La charla fue larga y me dice, yo te voy a tumbar a Evo Morales, pero prométeme ser presidente. Yo le dije, ahorita primero recuperemos la democracia. No, yo te garantizo que lo vamos a tumbar, pero ya, ok, te prometo. Nos fuimos y dice, va a haber quilombo en el aeropuerto, pero vas a poder entrar, dicho y hecho. Más adelante cuenta que el sábado 9 de noviembre, a tan solo un día de la caída de Evo, el misterioso personaje le pidió que juntara a toda la gente en la puerta del hotel, ya que tenía intenciones de revelar su identidad al público. Ahí es cuando Camacho asegura que el hombre ya tenía los 6.000 mineros prometidos, llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales. Luis Fernando Camacho es un abogado de 43 años con maestría en Derecho Tributario en la Universitat de Barcelona, oriundo de la rica Santa Cruz e hijo del influyente empresario cruceño José Luis Camacho. Su salto a la fama se produjo en el 2019 cuando fue elegido como presidente del Comité Pro Santa Cruz, la organización más importante de esta región. El Comité es un conglomerado de entidades empresariales y organizaciones sociales derechistas, fundado en 1950. Antes que él, su padre ya había ocupado el máximo puesto en la organización entre los años 1981 y 1983, además de desempeñarse como presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz desde 1992 hasta 1994. Luis Fernando es, por tanto, un fiel representante de la oligarquía boliviana. Antes de irrumpir en la escena pública, fue parte de diversas empresas familiares como el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., el cual participa en diversos negocios y es en su mayoría propiedad de su familia. Por su parte, si bien saltó a la fama mundial hace tan solo tres años, no es un recién iniciado en la política. En su juventud militó en las filas de la Organización Cívica Unión Juvenil Cruceñista, un movimiento de extrema derecha con un profuso historial de violencia armada en el cual llegaría a desempeñarse como vicepresidente entre el 2002 hasta el 2004. Luego de alejarse de los puestos de dirección por casi 10 años, vuelve al ruedo en el 2013 como secretario general de los Comités Cívicos Provinciales de la Cruceñidad, antes de enrolarse en las filas del ya mencionado Comité Cívico Pro Santa Cruz en el 2015. Aquí ocupa diferentes vicepresidencias hasta que se hace con el máximo puesto. Solo abandonó el cargo para lanzarse a la carrera presidencial del 2020, comicios en los que quedó tercero. Un año después se convertiría en el gobernador del departamento de Santa Cruz, apodado El Macho, además de citar a Pablo Escobar para alentar a sus seguidores a perseguir a los votantes de Evo. También quedó envuelto en el escándalo de los Panama Papers. Según el informe de la Comisión Legislativa del 2017, habría participado en la creación de tres sociedades que habrían operado como intermediario para coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos, acusaciones que Camacho desestimó como intentos de amedrentamiento. A su vez, también es un hombre religioso que menciona a Dios en casi todas sus apariciones. Tal es así que minutos antes de que Evo renunciara a la presidencia, Camacho entró a Palacio de Gobierno con una Biblia en la mano y una carta en la que él mismo había redactado la renuncia del entonces presidente. Crímenes por los que ahora deberá responder ante la ley. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scaba, cuya traducción es de la patria grande.